Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Comienza Boleros, con Jenny Cavallo y Pato Pimienta, en Radio Z.C. Un tema que nos compete bastante a mí y a Jenny Cavallo. ¿Cómo estás Jenny? Bien, muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente en Boleros, una historia de amor, como no hay otra, está igual. Junto a ti, mi querido compañero Pato Pimienta, y a todos los amigos y amigas que están conectados hoy, escuchándonos acá en Radio Z, y también, por supuesto, escuchándonos y pueden ir comentando todo lo que quieran, en este tema que nos convoca hoy, amor y humor, que como tú dices, por supuesto que nos apela a nosotros, porque nos dedicamos a trabajar en el terreno del humor, pero también a todos los seres humanos, porque es súper importante el tema del sentido del humor en la manera de vivir, y de eso y otras cosas vamos a estar hablando. Claro. Se dice mucho de que el humor ayuda mucho en las relaciones de pareja. Como que el humor, de alguna manera, es un aliciente para que las parejas funcionen mejor. Desde la psicología también se piensa lo mismo, ¿no? O sea, si realmente el humor ayuda a una relación de pareja, o la destruye, o la manda al carajo. Mira, el humor, el sentido del humor, está en las categorías de mecanismos de defensa para los seres humanos dentro de los más maduros y elevados. Los seres humanos nos manejamos a través de mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrellevar los procesos internos, las relaciones, y hay varios mecanismos de defensa, y algunos son más elevados y otros son más inmaduros. Y de los más elevados, o sea, los más bacanos, los más grosos, está el sentido del humor. Porque el sentido del humor te ayuda a sobrellevar con liviandad los procesos, te ayuda a reírte de ti mismo y eso te puede salvar de las mayores desgracias. También es un rasgo de inteligencia súper interesante, porque el sentido del humor no solamente reírse del chiste, sino que es tener una mirada alternativa de la vida. Y bueno, muchísimos más. Eso en el contexto individual, y desde ahí lo podemos llevar al contexto de pareja, y por supuesto que es sumamente importante. Pero, es claro, bajo ese criterio, oye, pero tú dijiste recién que había los... que el humor era, en el sentido, uno de los más elevados, ¿cierto? De los más importantes. ¿Y cuáles son los pencas, los que no sirven? Todos sirven. Me quedo con esa curiosidad, oye, yo pensé que decir que el humor no es el elevado, yo no estaba seguro si el humor está en la categoría de los elementos que uno puede considerar elevados en una relación, no sé. Pensé que no. No, el sentido del humor individualmente es uno de los mecanismos de defensa más maduros. Los más inmaduros porque tú estás en la negación, la proyección... Ah, perfecto. La evasión. La evasión. No significa que sean malos, sino que significa que son inmaduros, en el sentido de que tú no estás resolviendo algo, sino que estás como tratando de sortear el problema, tratando de echarle la culpa al otro, ¿me entiendes? Evitando la situación. Son mecanismos de defensa. Pero el mecanismo de defensa, por ejemplo, de la racionalización, es un mecanismo de defensa cuando uno lleva todo a la cabeza y te desconectas de las emociones, y todo lo empiezas a pensar, a analizar. También es un mecanismo de defensa porque estás resguardándote de cosas que te duelen, entonces lo llevas todo a la cabeza, pero también es maduro porque no le está haciendo daño a nadie, porque lo está sobrellevando de una manera súper inteligente, porque puede sacar cosas muy interesantes de ahí, y el sentido del humor está en esa categoría también. Claro, pero por ejemplo, si yo me meto con otra persona y le digo a mi pareja chistosamente, ¡Eh! Me metí con otra persona. ¿Qué me cae en un boyfriend? Eso es una idiotez. No es un sentido del humor. No es un sentido del humor. Es una idiotez. No, porque, mira, en el terreno de pareja, para que el sentido del humor funcione, el sentido del humor tiene que ser compartido. Absolutamente necesario. O sea, uno de los roles importantes que juega el sentido del humor en la relación es crear conexión, complicidad, empatía, intimidad, ¿me entendés? Es como cuando uno se ríe, cuando uno comparte el momento, cuando uno... Cuando uno... ¿Están riendo lo mismo? Sí. Alguien está hablando. Cuando comparten, se genera ese espacio de intimidad que va fortaleciendo la relación. Pero no funciona para nada cuando el sentido del humor o el humor es unilateral. O sea, cuando uno de los dos se está riendo y puede ser con ironía, con sarcasmo, eso socava la relación, ¿me entendés? Porque en el fondo se está riendo del otro o a expensas del otro o el otro lo estás excluyendo porque no está entendiendo qué es lo que te pasa. Entonces, claro, es súper importante que sea productivo y positivo, que sea compartida la situación. Si no es compartida, no funciona. Perfecto. En el fondo es como... En el fondo es invitar a la gente a reírse con el otro y no del otro, que eso es bastante distinto, sino de alguna manera es reírse, acompañarse en el humor y yo también estoy completamente a acuerdo con el humor. El humor en la pareja es un aliciente en todo sentido y yo lo practico mucho con mi pareja. De hecho, ella también lo practica conmigo. Lo practicamos juntos. Nos reímos bastante. De alguna manera yo siento que se dice, el otro día estaba leyendo un documento reinteresante también que decía que el humor a veces cuando estaba bien practicado en una pareja podía de alguna forma alargar y proyectar esa relación de pareja del tiempo. ¿Me entendí? O sea, hay parejas que pueden durar más en base a puro humor. O sea, a la capacidad de humor, a la capacidad de reírse de las cosas, a la capacidad de empatizar el uno con el otro en cuanto a lo que sienten cada uno de la vida y de alguna manera el humor funciona ahí como un salvador de esas situaciones en que la cosa está más compleja, la cosa está más difícil y un chistecito por último aliviana o hace algo ahí o pone un poquito frescura entre medio. ¿Cierto? Totalmente. Y así como testimonial, ¿cómo el tema del sentido del humor con tu pareja es una manera de ver la vida? ¿Es compartir, no sé, las mismas producciones audiovisuales? O sea, ¿ven cosas y se ríen? ¿Se tira la talla uno al otro? ¿Cómo es la situación? En este caso tiene que ver con puntos de vista porque de alguna manera cuando tú estás con una pareja o estás y tú sabes o tú sientes lo que le puede hacer reír al otro, es como que si tu pareja ve un... ve un... no se escucha. Si tu pareja, por ejemplo, ve un... algo que le llama la atención, no sé, se supone que... un chiste, no sé, un meme que le llama la atención y si siente que ese también te puede hacer sentido a ti lo comparto contigo porque siente esa persona que también te va a hacer reír a ti y me entendí ese tipo de cosas compartimos, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, los Juegos Olímpicos nos hemos reído harto con la... con la Gelen con una situación que yo creo que es una situación de stand-up, ¿cachai? que... porque hemos estado viendo harto los Juegos Olímpicos con... con mi mujer y con mis hijos y... y siempre me llamaba la atención que, por ejemplo, eh... ¿cachai? que mientras van ganándolos van quedando en posiciones. Por ejemplo, si gana una belga pasa a ser la primera después viene una inglesa le gana la belga la inglesa pasa a ser la primera y la belga pasa a ser la segunda entonces la inglesa queda con posibilidad de oro y la belga queda con posibilidad de plata, ¿cierto? y así y después viene una mejor eh... una norteamericana y pasa a ser la primera y la... la... la norteamericana pasa a ser la... la que está ganando el oro la inglesa pasó a ganar la plata y la belga que primero que primero estaba a primera ahora pasas a ganar el bronce y nosotros decíamos mira ¿qué falta? y ahora vienen las chinas y cada vez que llegaban las chinas todas las que eran primeras pasaban para abajo todas y pasaban cada rato entonces ya era una situación que nos reíamos con la Helen porque decíamos mira de repente veíamos mira la inglesa quedó a primera y la inglesa celebrando ¡ah! primera, primera, primera y decíamos tranquila amiga tranquila que faltan las chinas esto no ha terminado ¿eh? tranquila amiga tranquila porque ahora vienen las chinas y veíamos la natación y pasaban la natación y pasaban las carretas pasaban en todos lados entonces nos reíamos juntos de eso de que que era una situación bien bien de complicidad y decíamos oh mira Helen y yo decía Helen mira ganó la belga y está celebrando está celebrando la belga ah y no se ha dado cuenta que faltan dos chinas y de repente faltaban tres chinas en una competición tres chinas y una ganaba el oro la otra china ganaba la plata y la otra china ganaba el bronce y todas para abajo joda son bravas las chinas claro no son sorprendentes maravilloso sorprendente pero aquí voy estamos hablando del sentido del humor que de alguna manera compartíamos el humor en esa situación sentíamos que había humor en esa situación y lo compartíamos interesante y tú crees que tú podrías tener una relación profunda de pareja con alguien con quien no compartes el sentido del humor oh yo creo que 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 a la larga se vería en desmedro algo yo creo sí porque yo me relaciono en la vida con harto sentido del humor yo desde que me acuesto en la mañana y desde que me acuesto en la noche estoy pensando en cosas que están relacionadas con el concepto del humor para mí entonces yo tengo la impresión que con una pareja que no se ría con una pareja que no compartamos esta complicidad yo creo que se hace un poquito más complejo ¿me entendí? se supone que los apuestos también se atraen dicen mucho ¿me entendí? pero yo no estaría con con una mina no sé que no le gusta reírse no sé tal vez no estoy no sé yo vivía yo vivía las dos situaciones en mi vida previa he estado en relaciones en donde el humor es súper importante por ejemplo estuve en una relación donde el humor era como central y en el fondo desarrollábamos como ciertos códigos en donde transitábamos ¿me entendís? como que en el fondo eran miradas eran comentarios recurrentes había como una especie de dialecto también de la pareja al que uno recurría como cuando quería comentar algo y en el fondo era como siempre estar viendo como el lado B de las cosas y eso generaba mucha risa y mucha complicidad también y también estuvo en una relación en donde la otra persona no era muy dada al humor y cada vez que yo como que trataba de entrar o proponer se generaba problemas porque la otra persona no lo entendía y se sentía ofendido y se generaba una pelotera porque es muy difícil tratar de explicar a alguien lo que quisiste decir y además que cuando ya no resulta el chiste pero además tenés que empezar a explicar y a justificar y uno se termina enojando porque como es posible que no entendáis que más decimos se ofendan a mí me pasaba que alguien le decía como claro por seguro no sé qué ¿por qué eres así? ¿así cómo? ah no no qué feo y yo ¿cómo qué feo? si era un chiste ¿cómo un chiste? ¡era un chiste! ¿y por qué? y entonces al final era como una ola de nieve al revés o sea en vez de llevarnos a un lugar como divertido uno llevaba a un lugar dramático y claro no era no era fácil el asunto entonces bajo ese obvio y bajo ese criterio me imagino que no te proyectáis en el tiempo o de hecho no te proyectaste en el tiempo oral que nacimos no bueno claro entonces la pregunta de uno ¿podría estar en una relación prescindiendo del humor con la pareja y sí teniendo humor en otro tipo de relaciones con tus amigos con tu familia no sé a lo mejor hay gente que sí ahora yo creo que sí yo creo que hay muchas parejas que funcionan y que y que se mueven obviamente en canales distintos y y que que tal vez no funcionan en el humor pero funcionan de otra manera ¿me entiendes? es muy raro también lo que pasa como por ejemplo ayer hablábamos de hecho ayer hablábamos de este tema en un momento en el sobremesa con el Falco y nuestro hijo el Teo hablábamos sobre otro concepto que es el sarcasmo ¿está bien? que hablábamos sobre las personas que no eran capaces de entender el sarcasmo que otra cosa ¿me entendí? que no solamente entender el chito por sí sino que de alguna manera la ironía el sarcasmo porque yo creo que la ironía cuando hablamos del humor incluso yo creo que la ironía tiene un valor más elevado aún que el humor en sí mismo ¿me entendí? la ironía tiene una capacidad de reflexión una capacidad de entendimiento ¿me entendí? tiene una capacidad que te obliga a pensar un poco más entonces hablábamos un poco de ese concepto de que hay personas nosotros reconocíamos que esas personas que no eran capaces de entender y nosotros como familia tenemos hartos arcamos entre nosotros jugamos hartos arcamos jugamos ¿me entendí? y sabemos que Teo por ejemplo que es más chiquitito se está iniciando recién en eso nosotros se está iniciando en el arte de la ironía está aprendiendo y él dijo no yo sé hay cosas que todavía no entiendo dice él que está ahí pero yo creo que las voy a entender más adelante sí que fascinante ese mundo con los hijos a mí me pasa que los niños tienen mucho sentido del humor porque desde el día uno han estado como en esa dinámica y me sorprende que desde que tenían no sé cinco años entienden los chistes obviamente no son chistes complejos de política internacional sino que son tonterías pero lo entienden ¿me entendí? es como cuando uno dice algo en broma es como sí porque no sé qué y los miráis y se riempos porque entienden que debajo de eso es un chiste y están acostumbrados a eso también me imagino que hay gente que se ha creado un contexto en donde no existió nunca el elemento del humor y claro también es un desafío empezar a desarrollar el sentido del humor porque si no lo tuviste como por osmosis a través de la crianza también es un descubrimiento que la gente va haciendo como en su vida mira aquí tengo un tengo un documento para que lo vayamos comentando no en serio veamos mira pero para partir dice el humor puede ayudar a formar un vínculo más fuerte en la pareja suavizar las diferencias de opinión incluso en los temas más sensibles disipar la tensión superar los problemas y contratiempos ver las cosas con una perspectiva diferente o incluso ser más creativos a la hora de buscar una solución a los problemas es heavy eso de disipar la tensión es heavy cuando de repente uno está en una situación que como que la atmósfera se corta con un cuchillo cuando pasó algo como en la pareja o una discusión o algo y alguien tira un chiste o un comentario te fijas que se desinfla tira el globo de la tensión así como como que se abre una puerta y sale pero cuando no existe elemento de humor la tensión crece crece y el globo explote en algún momento claro ayer justo día íbamos en el conversando con la Jelen sobre temas parecidos y no sé los niños comentaron algo y y yo dije bueno a mí también me pasó cuando niño eso y la Jelen me dice a ti siempre cuando niño te pasan te ha pasado todo lo que dices que te ha pasado y inventas cosas y me dice siempre claro y todo te ha pasado a ti y siempre tú eres el primero que le pasan las cosas y siempre son cosas que tú inventas los niños ya se dan cuenta que son cosas que inventas y y me dice ahora lo único que te falta que que digas que un día te te raptaron los esta travestre lo único que te falta y la Jelen me dice en serio y yo le digo y eso que no te lo he contado todavía ¿cachai? y ahí se cagaron de la risa los niños se cagaron de la risa todos porque me entendí y se distendió la situación y la Jelen me lo estaba diciendo muy en serio en serio entonces yo estoy completamente de acuerdo que el humor aporta en ese sentido Jenny Cavallo dame un segundo porque quiero invitarte a escuchar un poco de música para que también nos distendamos un poquito porque esto es un músico muy especial Mauricio Redolés ¿y por qué Mauricio Redolés lo elegí? porque Mauricio Redolés también ocupa mucho el humor desde la poesía desde varios lugares así que invitamos a escuchar este es Mauricio Redolés y estamos en Boleros una pareja se desnuda en un motel se desnuda en la calle catedral tienen miedo y por eso se desnudan tienen miedo y por eso son valientes tienen miedo a los que oscoyan las radios al señor fiscal de los noticiarios tienen miedo a ciertos cabros de su curso que sapean y masacran sus recursos solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes tienen miedo al mandamiento de los cleros al chaleco al chaleco antibalas y al video tienen miedo al amor de trigo y paja a sus leches a sus moscas a sus rajas tienen miedo a la curva de la propaganda religiosa del gobierno que nos manda a la ciudad agazapada los aguarda como cárcel como fiera como trampa solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes no se ducha tienen miedo de perder el sudor con que el amor los fue blandiendo y hediondo de humanos salen rápido en silencio y en su recurso de amparo solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvo los dibuja diferentes solo un polvo los aparta de la muerte solo un polvito los dibuja los dibuja diferentes de la muerte solo un polvo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Neutraliza conflictos Y ayuda a interrumpir la lucha de poder Que se produce en una discusión Para ver quién tiene la razón También ayuda a ser más espontáneo Y flexible para ver el problema Desde otra perspectiva Y encontrar una solución creativa También dejar de lado las inhibiciones Para poder expresar lo que uno realmente siente Y permitir así Expresar sensaciones y emociones ¿Qué te parece eso? Me parece maravilloso Oye Y Quería preguntarte algo ¿Y las cosquillas funcionan en esto? ¿Las cosquillas? ¿Las cosquillas? Porque las cosquillas producen risa O sea, producen risa Obviamente Tienen otro camino Pero yo también le doy un documento Sobre eso Sobre que las cosquillas Aportaban a la relación Desde el punto de vista De la frescura Que podía existir Aparte que las cosquillas Están relacionadas con caricias Son Es otra forma de caricias ¿Me entendís? Pero que El fin Es reírse Juntos Sí, yo creo que son cosas distintas Porque creo que el sentido del humor Es tener una mirada diferente Acerca de las cosas Y la complicidad De compartirlo con la pareja Y la cosquilla y la risa Que sin duda Aportan la relación Primero porque aporta intimidad Porque es tocarse Como decías tú Disculpan Que llego a la alergia Con toda mi vida Y segundo Además de aportar intimidad Es una descarga energética Porque la risa Es una exhalación Es un movimiento biológico En donde se liberan sustancias En el cerebro Que producen placer Y además Es una descarga de energía Soltar ¿Te ha pasado que cuando uno Se ríe mucho a carcajadas Por mucho rato Que hay cansado? Sí Entonces, claro Es distinto a lo que veníamos hablando El sentido del humor Pero sin duda Aporta muchísimo Además la cantidad De musculatura Que se activa O sea, desde muchos ángulos Es muy bueno reírse Y reírse mucho No olvides Que existe este tipo Como de terapia Que se llama risoterapia Claro Que apunta Como en esa línea también Que en el fondo Es como que aunque No tengas ganas de reírte Empiezas a través De una técnica A provocar la risa Porque una vez que te estás riendo Ocurren todos estos fenómenos Positivos Ahora la risoterapia Es bien especial Uno no sobreactúa En ese momento Así como Una empuja Hay que forzar la risa Para que funcione o no Yo he leído Acerca de la técnica Pero yo nunca la he practicado No, yo nunca la he practicado O sea, es que Vista desde afuera Da risa La risoterapia Porque es como Media freak Vista desde afuera Jenny, tú te consideras Buena para reírte ¿O no? No, o sea, es que No soy tan buena Para reírme a carcajadas No No, yo me río Yo me río como para adentro Como que gozo para adentro Como que digo Que es bueno Pero yo te he visto Riendo de carcajadas En reuniones nuestras Yo te he visto Riendo de carcajadas Sí, porque Son momentos Especiales No, con ustedes me río De manera particular Porque por eso Son mi amigo De hace 50 años Porque tenemos Complicidad ¿Me entendís? Tenemos intimidad Y porque entendemos Tenemos un sentido común Afín Y eso no me pasa Con todo el mundo Y segundo No me ando riendo Todo el día Porque nosotros Nos vemos En ciertas ocasiones Pero el resto del tiempo No ando riendo Me hacía carcajadas Pero Sí, o sea Tengo sentido un humorito Pero no soy De las personas Que ¿Sabes qué? Ahora Este último tiempo Me he estado riendo Mucho más Y para mí Ha sido una maravilla Porque es un bálsamo Es un bálsamo Reíces Y tú sientes Que hoy en día Hablando Yendo al tema El amor Y la risa Tu pareja Te hace reír Pocaso Pucha Procoro Yo pensé No, yo creo que yo lo hago Más a él Yo lo hago reír Más a él Sí Sí Él es como más Enzo Yo me lo imaginaba Haciendo su chistecito En la mañana Un payasín Un payasín ¿Tiene algo de payasín? No Él es más bien Como profundo ¿Me entendís? Como profundo Como súper sensible Como que lo fuerte de él Va por otro lado Y yo aporto Yo diría más Él me hace llorar Te hace llorar Claro Te hace llorar Está bien No Yo aporto Yo diría que yo aporto Más ese elemento En la relación Oye Vamos con el otro punto Que tengo aquí Para que sigamos comentando Mira El segundo punto Que tengo aquí Con respecto a amor y humor Asegurarse de que el otro Está siguiendo el chiste Obvio Porque Es súper importante Que le prestes atención A tu pareja Cuando tú estás En una situación De humor O de risa Cuando la risa Es unilateral Y no es recíproca Lo que estábamos hablando Delante Pasa todo lo contrario Cuando es unilateral Se socava La confianza Del otro Así como La buena onda Y todo eso Daña la relación Y se acentúa Aún más El problema Sí, pues Dice que Vais con tu pareja No sé Disculpa Vais con tu pareja Un matrimonio Y ella te comenta algo Y se empieza a reír Ella Y tú no te reís Ella siente Que no está En ese momento Con ella O sea Que está ahí insinimado O claro O tú también Que te estáis Tirando algo Y no sentí El apoyo de ella La risa entre ellos dos Es una manera de entrar Sobre todo en el espacio Cuando estáis conociendo Un espacio nuevo Cuando estáis relacionando Con otras personas La confabulación Esta cosa Conjunta Que se arma en la pareja Es súper importante Que uno esté conectado Con el otro Al final de cuentas Se habla de conexión Entre uno y otro Sí Y por eso aquí Redondea Diciendo que Si la broma No es divertida Para los dos Hay que parar al tiro Y tomarse un momento Para evaluar Y considerar ¿Por qué al otro No le está pareciendo divertido? ¿Y cuál es su estado de ánimo? Porque claro En la pareja Es súper importante Empatizar Y estar con el otro Y si el otro Está deprimido O le pasa algo Y tú Estáis jiji jaja Muerto en la risa Es como que Nos estás sintonizando Con lo que le está pasando A tu pareja Y a partir de eso También Como el tema De reírse Habla de una complicidad Súper grande y todo ¿Qué te pasaría Por ejemplo Si estás en una situación social Así como en un matrimonio Y está como tu pareja al lado Con un tipo Medianamente guapo Muerta de la risa Toda la noche Ay maldita Es que tanto ¿no? Es que tanto ¿no? Es que Claro porque Uy La están haciendo reír Y tanto Y tanto Bueno pero ahí Ahí entramos Como en el capítulo De los celos Cuando hablamos Del amor y los celos Esa inquietud Ahí es un momento Para pensar ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué chiste Estará funcionando bien? Podría uno acercarse Ser más inteligente Acercarse y escuchar Para saber ¿Qué chiste está funcionando? ¿Y qué chiste no funciona? Y si el cabrón Bueno Bacán Oye tenés buen guión Lo contratamos Lo contratamos Tenés buen guión Tenés buen guión Hiciste reír a mi mujer Yo no la hago reír Hace tiempo Así que compañero Pero es que además Del chiste Están teniendo Mucha onda Yo creo que también Esa es otra cosa No porque Para reírse mucho Una cosa es que se ría Una cosa es que se ría Pero la cosa La otra es la onda O sea No sé Está en una fiesta Con alguien Y claro Y allá en el rincón Está tu pareja Cagada de la risa Con otra persona Pero cagada de la risa Y mucho rato Y mucho rato Y ahí Es porque hay mucha complicidad Hay mucha afinidad Ahí aparece otra cosa Ahí aparece otra cosa Sí, pues a mí me llamaría la atención Claro, porque además Eso ¿Viste el chiste que uno dice? Ay, tanto jiji jaja Tanto jiji jaja ¿Qué tanto jiji jaja? Porque para que exista el jiji jaja Tiene que haber onda Porque tiene que haber Una cosa afín Una mirada afín Y además Que cuando tú Te reís mucho Con la otra persona Como que la otra persona Te empieza a caer Súper bien Te parece más atractiva O sea Es un clásico Decir como No Y cómo te conquistó Es que me hizo reír Y es verdad Claro Oye Y en el caso Por ejemplo Si Si estuvieras En una relación Digamos X de pareja Una relación X de pareja Donde los dos Ya tratan de ser más bueno Empáticos ¿Me entendí? Tratan de tirar la talla La gente es una pareja X Y uno de los dos Tira la talla Y al otro le parece que Fome Que no pasa nada Tira chistes Pero no pasa nada Peor Es mata pasión O sea Cuando el otro Se esfuerza No Se esfuerza por tirar la talla En la familia En la pareja Y no pasa nada Y el humor no fluye No ¿Eso es más de pasión? Sí Yo creo que es más de pasión Porque también es forzado Es como No te esfuerces tanto A lo mejor lo tuyo Va por otro lado Porque Quiere decir que Esa persona No está en sintonía Con los demás O sea Queda en evidencia Esa situación Y eso genera Tensión Desagrado Que justamente Todo lo contrario Que estamos buscando Con el tema Del humor O del sentido del humor Y más que buscar Se da como de manera Espontánea también Diría yo Claro Si te comento El último punto Dale Al penúltimo Mira Pero yo diría Que el último Que más relevante Dice No usar el humor Para encubrir Otras emociones Eso es súper importante Eso es muy importante El humor Ayuda a mantenerse Flexible Ante los desafíos De la vida Pero hay momentos En que el humor No es saludable Porque se usa Para encubrir La realidad Y no hacer frente A las emociones dolorosas Puede ser un disfraz Para los sentimientos De dolor Ir a decepción Entonces En ese caso La risa Y el buen humor Crean confusión Y desconfianza En las relaciones Así que eso No sería una buena idea Si Estoy completamente De acuerdo con eso Ahí yo creo que El humor ya O sea Deja de ser humor ¿Me entendí? Porque está cumpliendo Otra función Está cumpliendo La función De tapar algo ¿Me entendí? Está cumpliendo La función De no afrontar algo Entonces Y como No está cumpliendo Su función Para la cual Fue creado El humor Fue creado Para ser humor No para Poner frazar Ni para tapar Ni para encubrir Ni para eso Entonces Claro Ahí ya ha pasado Otra cosa Que es bastante distinta Y a la larga Es Ah, te está diciendo El chistocito Ah, te está diciendo El chistocito Oye, te estoy hablando De esto No te hagáis El chistocito Estamos hablando De esto Este es el tema ¿Qué pasa? O gente Que no quiere Cualizar sus propios Sus propios temas Cuando tú le decías A alguien Un amigo Una pareja Como Hola, ¿cómo está? Bien Pues te tira una talla Oh, pero es que ¿Supir qué te pasó esto? No, pero Y te tira otra talla Y es como Ya, ok Pero vamos al punto Como, claro Hay una delgada línea Entre el humor Como mecanismo de defensa Para sobrellevar Los conflictos Pero si te pasas Y para el otro lado Ya te ayuda A negar los conflictos Y eso no es Un buen camino Tampoco Absolutamente Estamos conversando De amor Y humor Acá Junto a Jenny Cavallo En Boleros Con el hashtag Boleros Ahí nos pueden seguir Nos pueden acompañar Pueden decir Ah, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo funcionan ustedes En sus relaciones de pareja? ¿Tienen humor? ¿Tienen amor y humor? Ah ¿Son buenos para el chiste? ¿Son buenos para la tallita Con la pareja? Les preguntamos Para compartir Para que nos digan Lo que quieran decirnos Ah Y O son de los que Tienen la tallita Y la talla no funciona También puede ser Sí Y desde ya Los invitamos a escuchar Una nueva canción Ah Esta es una banda Que también Que también Jenny Cavallo Trabaja mucho el humor A mí me encantan ellos Tú los conoces Muy bien Sexual Democracia Vamos a escuchar Sexual Democracia Y estamos Acá En Boleros 180 grados 180 grados En la suma interior 180 grados 180 grados No vales más que yo La conocí en una fiesta Perro latino De rock latino Con mis pasos sensuales Que no deslumbrada Quería conmigo Le pedí pololeo Me dijo Qué bueno Me dijo Sí Al tiro Pero al otro día Todo cambió No me saludaste Ni siquiera me miraste Eso me dolió Con quien andarás Seguro con el pepe El juano El ramo La Mari me contó El talo los cachó La Mari me contó Abrazados en el auto Tomados de la mano El talo me contó Como ellos tienen plata Se creen mejor que yo Y tu benzinera A mi bicicleta No la miras más Pero no sabes Que soy intelectual Y tú y yo Al igual que los triángulos Triángulos Que tienen distintos lados Y tres ángulos Y que por fuera Se ven distintos Al final Siempre es igual Ciento ochenta grados Ciento ochenta grados En la suma interior Ciento ochenta grados Ciento ochenta grados No vales más que yo Ciento ochenta grados Ciento ochenta grados En la suma interior Ciento ochenta grados Ciento ochenta grados No vales más que yo Estamos de vuelta acá En Boleros Junto a Jenny Cavallo Oye, qué buenos temas Te pusiste Jenny Cavallo Con respecto a lo Como que ahora Me siento un poquito más Más sabiendo Acerca de Cómo enfrentar Mis relaciones De amor-humor Oye, bueno Hemos aprendido Juntos aquí Porque en el fondo Son cosas que uno hace Pero cuando las comienza Empieza a verla Como a racionalizarlas Entonces Está interesante El sentido del humor Es tan importante En la relación de pareja A pesar de que Lo más importante Más que el sentido del humor Es que la pareja Tenga complicidad Tenga intimidad Si dos personas Se juntan Se aman Y no comparten El sentido del humor Y no tienen Tanto sentido del humor Y son felices Está bien Pues es asunto ello El asunto Cuando hay desajustes Diría yo Absolutamente Por ejemplo Las parejas Funcionan En diferentes Terriles Ahora deben haber Parejas Que funcionan En un carril Terril opuesto Que son como Más dramáticas Que son Que tal vez Funcionan más En ese No funcionan En la comedia Funcionan En la tragedia En el drama Yo creo Si o gente Personas Así que son Como muy Como decir Acontecidas Y que encuentran Alguien acontecido Y funcionan Y caminan Juntos Y todo Les duele Todo es difícil Pero se entienden Pero cuál sería La mejor opción Vivir la vida Desde la comedia O vivir la vida Desde la tragedia Yo creo que Cuando pasa Cuando pasa eso Porque la gente De naturaleza Y de personalidad Tiene como Esa tendencia Hacia la comedia Y la tragedia Pero también Creo que Un porcentaje importante Es una decisión Imagínate que Desde el punto de vista Del teatro griego La tragedia Era el arte mayor Y la comedia Era el arte menor La tragedia Era el arte Para los elevados Para los espíritus elevados Y la comedia Para los espíritus frágiles Débiles Pero eso se repite Hasta hoy Porque en general Así como en la cultura pop O en lo masivo Se tiende a valorar Muchísimo A los actores O las producciones Dramáticas Porque son serias Y son consistentes Y se mira un poquito Menos a los comediantes Y el humor Como algo fácil Y nosotros bien sabemos Que es al revés Que el género del humor Es un género Sumamente difícil De desarrollar Y que requiere Inteligencia Trabajo Y un desafío Mayor Claro Y por lo mismo Postulamos Que las parejas Más que Más que crean O que piensen Que la tragedia Es un buen camino Esperamos que las parejas Entiendan Y crean O que la comedia También puede ser Un buen camino Es una alternativa Reírse con la pareja Amarse Riendos Ahora Yo creo que la base La base Más profunda Y que permite Que esto funcione Es más clara Es el amor Es que Que hay amor Entre Entre una persona Y otra Y a partir de eso Viene todo lo demás La complicidad Viene La risa Viene el chiste En pareja Viene el entendimiento Me entendí Así que me parece Que ese es como El prisma Y desde ese punto De vista Obviamente Que el humor Se convierte Como lo dijimos Al principio En un vehículo Que puede llevar Esta pareja A una estación Muy lejana Lo dije poéticamente Lo dije poéticamente Y las comparto Totalmente Y yo creo que No hay nada más Que agregar Que con ese mensaje Inspirador Ya vamos como Cerrando el capítulo De hoy Si Queremos agradecerle A toda la gente Que nos ha acompañado Una vez más En boleros Acá junto a Jenny Cavallo Conversando De amor Y humor Gracias a todos Y espero que Que esta noche Se rían con su pareja Ríanse chiquillos Les va a ser bien Suéltense Láncense Suéltense Bueno Tenemos cita Próximo lunes Misma hora Mismo lugar Besos y abrazos Para todas y todos Nos vemos Jenny Nos despedimos Cubra sonrisa Nos despedimos Acá en boleros Una historia de amor Como no hay otra igual Nos vemos Música Música Aparte es mi estupidez Es mi suicidio Música Yo debo haber estado Bastante loco Música Amarte es el peor error Inevitable Si al menos yo estuviera Hecho de piedra Hecho de piedra Es tan difícil Pensar con calma Música Si estoy quemando Mi corazón Ser tu dueño Es un decir No eres de nadie Esclava de tus sueños Y tus complejos Y me he perdido En las tormentas Transpirando amor Sobre tu pecho Por amarte Amarte Amar Música Amarte es mi perdición Mi vida entera Un cielo disfrazado De infierno Y me he perdido En las tormentas Transpirando amor Sobre tu pecho Por amarte 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 Por amarte 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 Puse mi corazón en tus manos de niña Todos me estremeció Cuando tú lo apartaste de tu lado Amarte Amarte Todo es tan tonto, todo es tan triste Amarte es arca, besazos en la pared Todo es tan tonto, todo es tan triste Amarte es un cielo disfrazado de infierno Por amarte, amarte Amarte por amarte Amarte Por amarte Amarte es un cielo disfrazad Amarte es un cielo disfrazad Amarte es un cielo disfrazad Amarte es un cielo disfrazad